El que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro Aquí está el sensei, el es el doggie Doggie, 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 doggie Muy bien muchachos, espero que estén muy bien, buena tarde, buena tarde, feliz martes a toda la raza Y ya saben, tengo mi podcast que es el maestro doggie Aquí va una de las preguntas que me tienen, les prometí que esta semana iba a haber lo del video Lo del video de esta mujer que está con el amante en un estacionamiento Y llega el esposo y lo sorprende, bueno, será la semana que viene, tal vez Uy, nos tienen en ascuas Uy, si, ahorita están que no duermen Muy bien, bueno, porque cuando una mujer Porque cuando una mujer es infiel Ella lo justifica y un hombre lo tachan de lo peor Me pregunta este brody y le puse porque es mujer y ella nunca tiene la culpa Punto Es más, a ver, porque cuando una mujer, la mujer es infiel, ellas justifican y cuando un hombre lo es infiel, lo peor lo tachan Muy bien, a ver, así rápido, tengo un teléfono inteligente Yo no uso los teléfonos solo para ver videos en TikTok o ver Facebook No sean mensos, no gasten tanto dinero si es lo único que hacen es ver videos en TikTok Videos en YouTube Y de repente lo usan para buscar cosas como TikTok y todo ese rollo Direcciones Usted lo único que necesitan es un teléfono X No importa O sea, son mensos para usar un teléfono que tiene tantas cosas para hacer No gasten Ok, saquen lo mejor de él A ver, vamos a buscar en este teléfono Razones Por las que Una mujer es infiel Mira el teléfono, ya me lo dio Antes de decirle, me está escuchando, maldito sea Muy bien, dice que Aquí la nota esta dice La estadística nos dice que alrededor de 36% de los hombres confiesan haber sido infieles Frente al 27% de las mujeres ¿Oíste Garbanzo? ¿Cuál fue el porcentaje? Aquí estás, ni modo que no lo hayas solo El 27% ¿Quién? De las mujeres ¿Y el hombre? Mucho menos ¿Ahorita lo dije? No, 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 no escuché Te digo, Garbanzo, andas en otro rollo 36% de hombres confiesan haber sido infieles Frente al 27% de las mujeres Ok Te lo voy a repetir Garbanzo Para que me digas Que leíste entre líneas 36% de los hombres Confesaron haber sido infieles 27% de las mujeres Hicieron lo mismo ¿Qué les entre línea? Que no dicen la verdad Las mujeres 36% de los hombres Confesaron O sea, ellos si dijeron Y 27% de las mujeres lo confesaron ¿Crees que todas las mujeres dicen Fui infiel? No No La mujer oculta más la infidelidad Y entre esas Así salieron 27 Ahora imagínate Si todas dicen la neta ¿Cuánto sería la realidad? Yo digo que somos igual Ah, digo para que Pero es que es justo Yo siempre he dicho que es lo igual Yo siempre lo he dicho Nada más que hay más hipocresía Hipocresía del otro lado Y más Exageración del otro Y más tapaderas ¿No? Ay, ay, ay Entonces aquí vamos Cuando son infieles las mujeres Dice aquí Estoy leyendo una nota Pero me voy a ir a los A los puntos fuertes Falta de conexión con su pareja ¿Escucharon? Ya oíste, bro Y cuando una mujer es infiel ¿Por qué es falta de conexión con la pareja? Lo cual lo usan como excusa Es que ahí dice Es normal que a pesar de los años Las relaciones cambien Pero en ocasiones La desconexión es tan fuerte Y generalizada Que puede bajar la satisfacción En pareja Y ser caldo de cultivo Para que la mujer sea infiel Dice O sea, como Aquí es una forma de excusarlo Es que miren Hay una desconexión Por eso Muy bien Número dos Si un hombre se desconecta Y es infiel Le caen con todo Pero es una mujer Es güey Entienda Atiende la bro Y es que ese güey Tiene la culpa La dejaba sola Es que él tiene la culpa Trabajaba mucho Es que él tiene la culpa No trabajaba tanto Es que él tiene la culpa Era muy cariñoso de más Es que él tiene la culpa No era cariñoso Es que él tiene la culpa Era medio cariñoso Ah, que la Brody Por dos lados La otra La soledad ¿No? Y momentos en que las parejas Donde hay distanciamiento Muchos tienen a la mujer En un país En Estados Unidos O en México Y a ver Yo por eso les digo Hombres y mujeres Somos iguales Nada más que están Buscando la excusa Para que la mujer Se sienta a suavizar el golpe Pero La verdad Yo creo que una mujer No creo Científicamente comprobado Necesitan satisfacer Sus necesidades sexuales Punto Hay algunas que Les ganan sus valores Y les ganan sus creencias Encima de su calentura Y son más leales Y fieles Por eso el otro día Hablaba con una mujer Y me dijo Le dije ¿Por qué la mujer es infiel? Le di algunas razones Y dice No La mujer es infiel Por falta de valores Uh Se acabó Punto O sea Puede ser que el hombre La haya golpeado Que la haya sido infiel Que no sea cariñoso Que haya distanciamiento Que sea lo que sea Pero ella no es infiel Porque ella tiene valores Entonces Antes de poner el cuerno Antes de andar con otro Tiene que dejarlo a él Porque sus valores Son más fuertes que todo Entonces ahora Una mujer pone el cuerno Y dice Ah es que Él me engañó No pero O sea Maté a alguien Porque Él mató a alguien O sea Está mal Pero cuando una mujer Tiene valores Dice Pues yo no soy igual que él Ahí nos vemos Entonces Yo les puedo leer Cuarenta mil cosas Porque una mujer Es infiel Pero se las puedo matar Porque una mujer No es infiel Por sus valores Y lo que falta ahora Son valores ¿Dónde agarran los valores? ¿Con la señora Que los cuida? ¿En la escuela? No Con los padres Pero ustedes Están muy ocupados Trabajando Sale la madre Sale el padre El único que debe salir A trabajar Y más en esos tiempos Es el padre Y la madre Tiene que estar en la casa Para que los hijos Mamen cultura Valores Para que no pasen Estas cosas Pero Hay otras cosas Más importantes Como Unos nuevos tenis Nike Trae Scott Ok No sentirse queridas Y atendidas Entonces ¿Por qué no se van? ¿Por qué tienen que engañar al brody? Pocas relaciones sexuales Igual Pues no hay sexo Vámonos Eres lo que yo quiero Porque están ahí Y aquí Y más Aburrimiento general O salir de la rutina Mira ahora ya no sabía Que el aburrimiento Se quitaba Poniéndole con otro Necesidad de reafirmar Su autoestima O sea Si otro brody Se la deja ir Es porque Ah entonces sí Para Si soy mujer Si valgo Venganza ¿Ya lo ven? Y ahí sigue La lista brody Entonces Brody La mujer Siempre va a poner una excusa Y es Y es apoyada Por los demás Incluso por otro hombre Viene un güey y dice Que bueno que le pongas El cuerno a ese brody Yo te cuido O sea Otro hombre está siendo Parte de esto ¿Cómo no te aprovecha? Están Ahí nos vemos Ahí nos vemos Hip Hip Doggy Ahí viene mi clase De más tarde El podcast Del maestro Doggy El podcast El maestro Doggy El podcast Saludos a toda la raza Buenas tardes Esperemos que estén teniendo Un bonito día Y a todos los que nos escuchan En el podcast también ¿Qué pasó Garbanzo? Qué bien se ve maestro Está usted A la línea Qué bien Siempre Garbanzo Siempre Siempre Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos En el trabajo Muy bien brody Pues a ver Vamos entonces Estás medio ocupado Vamos al punto Me dice el Garbanzo Que te conoció En la fiesta de Halloween El día de lunes Con Herás de la Chocolata ¿Y qué pasó brody? No, no Nada Nomás Le tenía ahí una pregunta Pues a ver Si me puedo ayudar Muy bien A ver ¿De qué se trata? Ando un poco nervioso Pero Le decía al Garbanzo Que Digamos yo Llevo trabajando Ya Mucho tiempo ¿Verdad? Y hago ejercicio Tengo dos trabajos Y a veces uno Ya no se siente Como feliz No sé si es depresión Pero Me acuerdo que Has dicho en la clase Que Que cuando ya no te sientes Agusto con algo Es porque es depresión No sé Cómo ¿Qué me puede decir? Sí Pero ¿Tú tienes mujer ahorita? ¿Novia o alguien? Sí Sí Una novia Pero Ya estuve Ya estuve sentado Desde como los 21 años Y después me separé O sea ya fuimos Y vine Ya son como dos veces Que me separo ¿De la misma mujer? Sí De la misma ¿Y por qué regresas? No sé Es lo que yo quiero saber Es que yo no Yo no te conozco Por eso te digo El 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 asunto aquí es De cuando tú te separas De ella ¿Es porque tú quieres? ¿O porque ella te manda a volar? Por cuestiones De 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 Los ¿Cómo le de Familiares? Familiares ¿De quién? ¿Tuyos o de ella? Míos Ok ¿Y tus familiares Ellos son los que deciden ¿Qué tienes que hacer entonces? No pues no No pues sí Es que me estás diciendo Que ellos por tus familiares Entonces sí Ya son hijos Ya son hijos O sea Tus familiares Están decidiendo por ti Ahora no No sé Sí No Ellos no No son los que Que me dicen Entonces ¿Por qué te separas de ella? Pues porque A veces Piensan que es problemática Entonces Por los familiares ¿Me entiendes? Sí Sí Por eso Entonces Si es por los familiares Sí Sí Tuvo que ver algo Bueno Entonces Ellos son los que mandan ahí Entonces Tú ponte a pensar un día Y a reflexionar ¿Quién manda en mi vida? ¿Soy yo? ¿O mis familiares? ¿Qué tanto me importan Lo que empiecen los familiares? Y lo que importo yo Al final de cuentas Tus familiares Brody La verdad Cuando estés tú Solo Pues no van a estar Hay gente que le gusta Me imagino Ellos no tienen las relaciones Perfectas Y tú no estás ahí Diciéndoles Esta si te conviene Esta no Deja esto Deja el otro Y ¿Qué es lo que ellos ven? ¿Cómo es la mujer? Brody Sé sincero No pues es Es buena persona No voy a mentir Pero simplemente Que a veces No se deja de nadie Y eso es una de las razones No se deja de nadie Qué bueno Pero ¿Qué tiene que ver Con que sea Buena persona? Pues porque A veces piensan Que a mí me Me manipula Y todo eso Tú sabes La pregunta es para ti ¿Te manipula? ¿Sí o no? Pues eso Yo pienso que no Porque como te digo Yo me la paso trabajando Y voy al gym Y a veces Le dedico un poco de tiempo Pero no es Todos los días De que yo estoy ahí Todos los días ¿Ella es tu novia O tu esposa? Pues No sé cómo se le puede llamar Porque ya vivimos juntos Y ahorita Pues somos como novios Porque ya no vivimos juntos Otra vez Brody Perdón que te lo diga Pero tienes Estás muy desorganizado En tu vida Brody Entonces No sabemos Ni por dónde empezar Contigo Porque No sabes Para empezar No sabes Si es tu novia Tu esposa O tu amante O tu ex O tu próxima novia Pero tengo una Algo que yo encontré Que me mintió Y es que Eso es lo que No puedo superar Ah ok Entonces de repente Cuando están juntos Empieza a salir eso ¿Qué es lo que ella hizo? Ah Me mintió Que no podía tener hijos Ok Ella te dijo No puedo tener hijos Porque seguramente No quería tener hijos Y tú querías tener hijos Y ella dijo Pues ni le intentemos Porque no puedo Pero dentro de ella Era porque no quería ¿Verdad? No 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 Otra cosa más fuerte Otra cosa más fuerte Ella tenía Estaba casada O tenía otro No Ella vino aquí Con asilo político Yo la conocí Cuando tenía 21 años Y entonces Yo Yo tenía igual Como 22 años En ese tiempo La conocimos Y todo Y yo me cuidaba Todo el tiempo Y ella nunca Me dijo De ese problema Que tenía De herencia Yo creo He de pensar Y en unos archivos Que ella tenía Yo los encontré Y los empecé a leer Pero de eso Me lo encontré Hasta después De como 4 años Y yo en ese tiempo Pues yo Tenía 22 años Quería trabajar Empecé a trabajar doble Quería prepararme Y Y pues Como te digo Yo me encontré Esa verdad Hasta los 4 años después ¿Qué era ¿Qué era la verdad? ¿Tenía una enfermedad? Sí, sí Porque creo que Nació prematura Ella Y Eso algo así No puede tener Entonces ¿De verdad Ella no puede tener hijos? No Yo no pienso estar así Porque no No me veo Este No lo supero Cuando a veces tomo A ver ¿Qué edad tienes ahorita Brody? 27 27 Ya le estoy agarrando El hilo a tu historia Ok 27 Desde los 21 Bueno Tú 22 23 24 25 26 27 Yo les decía En una de mis clases La semana pasada Roberto Que uno tiene que Apuntar en un papel Y decir A ver ¿Quién soy yo? Ah Roberto ¿De dónde soy? ¿Cómo me apellido? ¿Qué edad tengo? ¿Qué me gusta hacer En mis En mis tiempos libres? ¿Cuánta lana Quiero empezar A hacer Mensualmente? ¿No? ¿Cuánto Pienso A dónde me gustaría ir? ¿Cuándo me gustaría Casarme? ¿Cuándo Me gustaría Empezar una relación? Si tengo una relación ¿Qué me gustaría En la relación? Y cuando empieces A ver A escribir eso Vas a encontrar Brody Que tú eres de tal lugar Que te gusta hacer esto Que esto no te gusta hacer Que Que quieres una esposa Y que quieres hijos Que quieres Cuántos Entonces cuando venga Una mujer a ti Especialmente tú Porque ya viven Ya es muy seria La relación Ahorita regreso Te voy a decir que No te vayas Ahorita regreso Rapidito Y ya volvemos A ver Bueno estamos de regreso Que era una ilusión Que era una ilusión De él A qué voy Con lo que estaba Hablando hace rato De ver quiénes somos Qué es lo que queremos Es Tú Brody Quieres un hijo O una hija O dos hijos O dos hijas Qué se yo Y sabemos que Ella no te los puede dar Porque eso hubiera estado En tus metas En tus papeles Y decir Oye me gustaría Tener una familia De tantos hijos Y ahí es donde viene El acomodo Y ella decir Bueno Tres Está bien Pero yo prefiero dos O yo prefiero uno Y dices tú Bueno vamos a ser dos Entonces empiezas A negociar El otro día decía yo Busquen la definición De las palabras Qué significa relación Qué significa pareja Entonces todo eso Tiene que ir en la relación El proyecto De los proyectos De los proyectos Más importantes de su vida Es su relación O sea El del trabajo El de tu Onda personal Y el de tu relación No mezclen todo Son proyectos Entonces en tu proyecto De pareja Brody Tú nunca le dejaste claro Que querías eso Y si sí le dijiste Ella te mintió Muy bien ¿Qué tenemos ya en la mesa? Ya no podemos regresar atrás Hay un sentimiento Hacia ella Y tu sentimiento A veces es de amor Y a veces es de dolor Y a veces hasta Sientes como Coraje Cuando la ves ¿Sí o no? Sí, sí Bravo maestro ¡Qué bárbaro! Ok, amor Dolor Es un cirujano De la verdad Y entonces Voy desglosando esto Entonces La pregunta aquí es La siguiente Ya tenemos que tú La ves Y un día te la quieres comer A besos Y otro día Te la quieres comer De plano O sea La quieres desaparecer Lo que tenemos aquí es Un tipo de resentimiento Y dolor En ti Cada que la ves Ahora Mi pregunta es ¿Tú puedes vivir Con ese resentimiento? La verdad es que sí Porque estás vivo Pero ¿Es la vida que tú quieres? La realidad es que no Entonces Aquí No es como que me engañó Y ya todo sigue Porque te engañó Y no puede tener hijos todavía Ahora La quieres tanto La amas tanto Que van a poder Ustedes De repente Adoptar a un niño A una niña Y Y si eso es algo Que tú quieres hacer Sería una opción La otra Sabes tú Que ya no te puede dar un hijo Y eso Ya no es compatible contigo Las relaciones Para que crezcan Tiene que haber compatibilidad En muchas cosas Y tú No eres compatible con ella ¿Por qué sigues aferrada a ella? Porque tal vez Tal vez eres No tal vez Lo estoy viendo Eres un brody Que si eres bueno En el trabajo Si eres bueno Vas al gimnasio Pero No eres bueno En tomar decisiones importantes O sea Tú en el trabajo Puedes ser el mejor En el jale Pero no eres el güey Que va a decir Yo voy a dejar este jale Porque voy a abrir Mi propia compañía ¿Me entiendes? O sea Yo soy este brody Que puedo hacer este jale Muy bien Pero yo no tengo La personalidad Para salirme Y crear mi propio proyecto Entonces Lo que hago Yo es Soy bueno Obedeciendo Entonces Ya te metiste A esta relación Y se te hace tan difícil Salirte Porque no sabes Qué hacer Por tu personalidad Pero nunca La has puesto A prueba de verdad Siempre la has puesto Me voy a salir De esta relación Diciendo Al rato regreso Tal vez tienen buen sexo Tal vez es muy guapa La muchacha Tal vez te gusta mucho O tal vez Muchos hacen esto En busca de alguna forma De vengarse De la persona De la cual Les causó Un descontento Un mal Buscan Cómo regresar Para de alguna manera O otra Vengarse Con pequeños Con pequeñas acciones Como No haciendo lo que a ella Le gusta de repente Entonces cuando ella Te reclama Oye ¿Por qué no? Ah mira Hola quien habla La que un día me engañó Que dijo Nunca me dijiste Que pudiste tener hijos Eso se lo sacas Seguido ¿Sí o no? Ah por eso le digo Cuando Han tomado A veces Yo casi no tomo Solo tomo a veces Y pues Yo se la plantee Este año Y ella está En tratamiento Y todo Pero solamente Me trae con lo mismo Que está en tratamiento Y como yo ya trabajé Para estar preparado Para ya tener hijos Porque llevo trabajando Doble de mucho tiempo Ya hice unas metas Ya ahorré dinero Ya Compré un carro Pues Como lo que tiene El garbanzo Pero Simplemente Le dije a ella Que pues El tiempo Sigue pasando Y el tiempo Que ya no voy a poder regresar Y ahorita estoy en una edad Que Que puedo seguir Conociendo gente Sí pero Pero no lo tienes Que decir esto a ella O sea Esto no No se lo tienes Que decir Es tú Como dices Tienes tu Tu buen carro Tu buen trabajo Tus buenos ahorros Y tal vez Con esta mujer No vas a conseguir Lo que tú quieres No tal vez Además Además los tratamientos No son 100% Efectivos Y tú lo sabes Entonces Aquí Aquí es donde está eso Cuando tomas Se lo sacas Y ya el otro Me recuerdas el otro día Un brody La muchacha está embarazada Y el brody está tomando Le dice Deja la botella Deja estar tomando Porque ya Cuando empiezas a tomar Y luego te acuerdas De que Estoy embarazada de otro Y luego te pones Bien guerroso Entonces tú igual Cada que tomas Te vas a acordar De que esta mujer Pues te ocultó eso Y ya me imagino Lo que ella va a decir ¿No? Ay perdóname Es que te quiero tanto Te amo tanto Y no te quería perder Por eso no te lo dije Pero de verdad Entonces Piénsalo bien Si de verdad te quisiera Y de verdad te amara En realidad te hubiera dicho Oye Te amo y te quiero Pero yo no puedo tener hijos No quiero tenerte aquí A mi lado Cuando es algo Que tú quieres Y no estaría bien Esa es la diferencia Brody Y No entiendo Entiendo Entonces Yo creo que estás En el momento De tomar decisiones Importantes E importantísimas Y es Sí porque De ahí depende De mi futuro Si me entiendes No y tú Tienes un futuro Brillante O sea porque Te digo Eres dedicado Eres Echambiador Se ve que vas Consiguiendo Lo que quieres Y con ella No se puede Entonces yo te diría Para acabar Esta plática Brody Con todo el dolor De tu corazón Y viene el proceso Pero Que se haga Nada de que quiero Una vez Se acabó Y Tratar de bloquear Toda la arteria Que tenga que ver Con ella Brody Nada Muchas gracias Por el consejo Y pues aquí Seguimos Ya sabía Más o menos Lo que me iba a decir Como le digo Yo soy Pero solo quería Escuchar Opinión Porque cada vez Que yo No sé Tú eres Tú eres inteligente Brody Tú sabes Que es lo que Tienes que hacer Y es el momento Empieza un nuevo año Y empezarás con todo Bravo Ya Bravo Bravo Bueno cuídate Brody Gracias Bueno ya regresamos Señores Feliz martes A toda la raza Ya señores Buenas tardes Vamos con más preguntas Oyes Oigan ya están ahí Las encuestas En la página De De Twitter Y ahí en las encuestas Pues ustedes pueden votar En la página Del show de Erasmo Y la Chocolata Todos los martes Ahí les pone El enmascarado A ver dice acá Maestro Está mal ser coqueto Con muchachas Con muchas mujeres Es malo Coquetear con muchas mujeres ¿Mujeres Garbanzo? Si tienes pareja Y a ella no le gusta Que coquetees Porque cree que es una falta De respeto Si está mal Si no hay nada Que te digan Que no lo hagas Pues no No tiene nada de malo Muy bien Hay gente que dice Pero es que Es que yo soy así Bien coqueto Muy bien Entonces Si eres coqueto Es que Porque aquí es donde Hay muchas líneas Que atacar aquí Mira Ya la regué Si tú eres un Brody Que eres coqueto No tengas pareja Pero si dices Si a la pareja Le vale madre Brody ¿A qué pareja Le vale madre Que su hombre Sea coqueto? Y si a la mujer Le vale Que tú seas coqueto Tal vez no eres Tan importante Para ella Y esto no tiene que ver Con ser insegura O no insegura Es cosas Hay unas Cosas que Que no están escritas ¿No? Es como decir Oye Fuimos a un baile Con mi esposa Y la dejé sentada Y fue a bailar Con otra Y se enojó Sí Por lógica Y alguien Tiene que decir Uy Que insegura Que tiene Que va No Es que Brody Son cosas Que no Entiendes Oye Invité a la hermana De mi esposa Que está bien Buenota A cenar Y llevaste A mi esposa No Nomás a su hermana Tal vez no está mal Pero Si entiendes Como que no está bien Claro O sea Hay cosas Que no No están bien Entonces Si tú eres coqueto Y andas coqueteando ¿Cuál es la razón? ¿Para qué? Para que capie A la otra chava Entonces Si ya tienes pareja No está bien Pero si tú Brody No tienes novia No tienes esposa Y eres coqueto Pues adelante Nada más También Déjame decirte algo Asegúrate Que las mujeres Con las que coqueteas No tienen a un Brody Que es un ¿No? Pocas pulgas Porque ¿Sabes cuántos Brody Están en el Panteón Por peleas Por mujeres? Muchos Entonces Qué chistoso Si oye el Yo soy bien coqueto ¿Cómo ve? Nada Pues Lo veo muy mal Número uno Está mal Ser coqueto Con muchas mujeres Si las mujeres No tienen compromisos Las chavas No se incomodan Porque ahora Recuerda Estamos en el En la generación Donde si tú le coqueteas A una mujer Si eres guapo Es un halago Si eres feo Es acoso sexual Pues te digo Esta simple pregunta Tiene por tantos lados Donde agarrarla Y si tú Ves a una muchacha Muy guapa Y le dices Ay que guapa Hola chiquita Hola mami Hola bebé O que no se que rollo Lo pueden tomar a mal Y o de repente Pueden tener novio Esposo Entonces Que te deja El ser coqueto Así Ah entonces Que onda con los que somos coquetos Pues Brody Perdón que se los diga Pero hay que administrar La coquetería De verdad Por el bien de todos Primero los Ah no Obrador Entonces Nada más les digo Que hay que tener Mucho cuidado Y si Y si Ver todos esos ángulos Si eres coqueto Igual porque Es como una mujer Ah yo soy bien coqueta Pues Para que Bueno vamos con otra pregunta Por este lado Oiga maestro Pero también por definición Es importante ver Que es ser coqueto Porque hay gente Que pueda Equivocarse Decir soy coqueto Echarle el perro A quien sea Diestra y siniestra Debe ser eso Por eso está preguntando Porque el coqueto Te digo Llega A tirar el perro O de repente Si me entiendes Pasadito de tono Porque una cosa Es ser cordial Y decir algún piropi Y otra es coqueto O sea yo tomo la coquetería Como te estoy insinuando algo Claro Entonces eso es Bien vamos con la Otra pregunta Espéreme Espéreme maestro No se puede decir Su aplausote maestro Bro Suertudotes todos eh Suertudotes Disculpe maestro Que lo interrumpa Para aplaudirle Es una disculpa Es bueno que Mi papá Levante A su suegra Para que le cocine A mi hermano Es bueno Que mi papá Levante A su suegra Para que le cocine A mi hermano O sea prácticamente El señor Levanta A una señora Para que le cocine A su nieto No Es lo que es O sea Mi papá Anda levantando A su suegra Para que le cocine A mi hermano Que si está mal Y le puse No si ella está De acuerdo No Ay hijo Levántame Para cocinarle Al muchacho Pues no Si la señora Ahora si la señora No quiere Va a este asunto Que hace la señora En la casa A que se dedica Si es nada más Estar viendo novelas Y la Rosa de Guadalupe Y los capítulos En youtube De la señora Que cocina Si es mi tierra Como me gusta Que la levante Que la levante A la señora No puede estar En la casa De holgazana Si 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 Mientras una mujer O un hombre Puedan hacer algo Así estén muy viejos No deben de estar ahí Nada más Como papalot Como espantapájaros Ahí me vale quien sea Si es mi padre O mi madre Aquí en la casa Como muebles no Como muebles no Van a ver Que van a tener Casi todo el día Para descansar Entonces ¿Por qué no? Si la señora Está ahí Órale suegra A darle de comer A darle de comer Porque la suegra Por lo regular Es metiche Eso si hace daño Que la pongan A cocinarle Al nieto Que va a tener de mal Nada Además que feo Que la tengan que levantar A la suegra Cuando ella debería De levantarse En automático Ey ya está todo Niños Órale Muchachos Va a comer Que no le digan Entonces Es bueno que mi papá Levante a su suegra Para que le cocine A mi hermano Yo no le veo nada malo O sea maestro Si usted llega a su casa Y está su propio padre Como usted lo dijo Ahí nada más Usted viene Y lo levanta Y Sí Mi padre Mi suegro Mi suegra Mi mamá Sí Pero yo te digo Yo sé de donde vengo Y ya antes de que yo haga eso Ya se me adelantaron Ey Entonces Veo la cara del garbanzo Como sorprendido O sea ¿Por qué La gente se sorprende Por eso? Algo tan simple Como Nadie debe estar Sin hacer nada En este mundo Nadie Pero pues ellos ya chamillaron Ya es hora de descansar Van a descansar Están descansando Lo único que tienen que hacer Es darle comer al hermano Es todo Ya Pero si la señora está ahí tranquila Usted le va a rimar un canasto de ropa Como para darle doña No No, no, no O sea También el garbanzo No la voy a tener Todo el día como criada Es Que haga algo O sea Que haga algo Bueno Pues feliz martes señores Y pongan a esos señores Que están en la casa ahí Nada más Hacer algo Nada de que Ay ya está viejo el señor Ya está viejo No, no Órale Órale Si pueden Si no pueden Pues ni modo ¿No? Y qué bueno que los tengan ahí Que agradezcan Porque hay algunos Que los mandan a casas Hogares O cosas así Ok Buena tarde Ya regresamos el día de mañana Miércoles Con más de mi clase Hip hip Dao ye